Me llamo Humberto Ponce de León Bretón, soy miembro de la comunidad del IPADE, pertenezco a la primera generación que tomamos el programa AD2 en la ciudad de Puebla en el 2013 y actualmente estoy tomando el programa de liderazgo que ofrece el IPADE aquí en la Ciudad de México. Mi experiencia hasta ahora en el programa ha sido muy interesante, es un programa que tiene una dinámica novedosa, algo distinto a lo que acostumbramos los miembros del IPADE, los participantes en los programas tradicionales. La dinámica nos hizo entender muy claramente cómo en las organizaciones todo lo que eventualmente se llega a planear y se llega a programar, se ve fuertemente afectado por situaciones y circunstancias no planeadas que vienen a cambiar el esquema original y que obligan a todos los miembros de la organización a reordenarse, a reestructurarse, a comunicar lo que está sucediendo para poder seguir adelante. Este tipo de ejercicios me ha sido muy valioso porque me ayudan a practicar y a entender mejor que las cosas en las organizaciones son muy dinámicas, suelen ser inestables, suelen ser difíciles de prever, hay mucha incertidumbre y el buen líder debe de establecer elementos y herramientas muy fuertes, muy sistemáticos, muy objetivos, muy racionales, alejarse de la cuestión visceral, de la cuestión emocional que muchas veces nos mueve a tomar malas decisiones para que la organización siga cumpliendo sus objetivos y su misión. Yo considero que es muy importante para todos los miembros que formamos parte de la comunidad del IPADE siempre darle continuidad a nuestro conocimiento, darle continuidad a nuestras experiencias. El programa y la experiencia con el IPADE no deben limitarse a cumplir con un programa específico o en un tiempo determinado. La interrelación constante de los miembros del IPADE con el IPADE son los que lo fortalecen, son los que le permiten cada vez ser más robusto y son los que van a continuar con el futuro del IPADE que próximamente cumple un aniversario muy importante. Gracias. Gracias.